Vamos a hablar un segundo de la percepción. Lo importante viene al final del video. Pero esta parte es una introducción. Cuando miramos el noticiero, el informativo, nos enteramos de que en algún lugar de nuestro país, sea cual fuere el mismo, asesinaron a una persona mayor para robarle dinero o cometieron algún acto de vejación con algún niño pequeño o hubo un rapto o un asalto con violencia, una rapiña, robos, todo ese tipo de cosas que los noticieros se encargan de comunicar a la población o de mostrarle, mejor dicho, a la población, porque no es comunicación, es más que nada, te muestro lo que pasó, una catarata de problemas. Nosotros quedamos sugestionados. No hay forma de escapar de eso. La forma de escapar es no mirar. Directamente no mirar, no ver. No ver el informativo y ya está. ¿Qué es lo que hago yo? Yo no solo que no veo el informativo, sino que no veo nada. Veo lo que yo busco. La información, yo no permito que me llegue la información a mí. Yo busco la información. Yo busco lo que ver. Veo muchísimas series, muchísimas películas, muchísimas documentales, escucho mucha música, pero elijo yo lo que yo quiero. No escucho la radio, no veo la tele. Por esto, ¿no? Para no estar sugestionado. Porque ¿qué puedo hacer yo? Cuando salgo a trabajar, cuando salgo a pasear, a divertirme, salgo a ver a algún amigo o lo que fuere, estoy recordando eso. Mataron a una viejita, hicieron esto, lo otro, una cosa horrible, le pegaron un tiro a una cajera en un supermercado. ¿Qué gano yo con saber eso si nada puedo hacer? Lo que puedo hacer es no verlo. Si soy católico, rezar para que no me pase nada, sí. Y si no lo soy, como es mi caso, que soy ateo, nada. Simplemente seguir caminando por la vida y seguir disfrutando de la vida, sin ese pesar, ese malestar, ese miedo, esa inseguridad. He visto, y ahí viene la concatenación con lo que, verdaderamente debería decirles, mucho comentario sobre que se descubrió esta vulnerabilidad en Linux, que esto podría poner a un atacante en toma de derechos de root y podría escalar privilegios. Y otra noticia más sobre que la vulnerabilidad en Linux y de que esto que falló, que se encontró acá, y que esto que hace 20 años que se sabe y no se repara, y que esto que, mirá, en este pequeño error que hay acá, podría, un atacante podría tomar todo el sistema operativo y hacer cualquier cosa con los datos. Eso lo vengo viendo hace muchos años. Pero muchos años. ¿Qué es lo que sucede con esa información? No aporta absolutamente nada. No nos va a pasar nunca algo así. Pero jamás de los jamases. Esas son situaciones que sí suceden, sí suceden, repito, si es verdad que sucedieron, porque hay que ver la fuente también, quién comenta y por qué, porque eso es parte del amarillismo, igual que el noticiero con el tema de las viejitas, los bebés, todo ese tipo de cuestión, ¿no? Si es cierto, se parchea en menos de lo que canta un gallo. Esto es código abierto, esto es software libre. Acá no hay un programador solo sentado en una silla trabajando todo el día. Esto es una comunidad. Todo el código se revisa, todo el tiempo. No puede existir vulnerabilidad en Linux que dure más de unos minutos. ¡Unos minutos! Vuelvo a repetir. Entonces, una buena colaboración es no hacer ese tipo de comentario en grupos en donde se promueve el software libre. No necesitamos que nos digan si Mozilla tuvo un problema que ya lo solucionó, o si Wikipedia no sé cuánto, no importa. Wikipedia va a seguir siendo grande siempre. O si Linux en el procesador tal puede llegar a provocar esto. No nos va a pasar nunca nada a nosotros en ese sentido. Esas son cosas que, insisto, sí sucedieron realmente, si están publicadas en un foro oficial, pasaron en un caso extremo y como se dieron cuenta, ya también enviaron la actualización correspondiente para que eso no se vuelva a repetir. Si nos ponemos paranoicos, Intel en sus procesadores y AMD poseen problemas técnicos también. Problemas de vulnerabilidad. Entonces, partiendo de esa base que luego se termina parcheando a nivel de software, los sistemas operativos vienen a solucionar, en algunos casos, problemas que tiene el hardware. Porque no se puede cambiar el procesador así nomás. Si yo hoy me compro un procesador, AMD, Ryzen, no sé cuánto, un Trey Ripper, el que sea, y tiene una vulnerabilidad técnica de hardware física, no se puede solucionar eso. No va a venir un técnico de AMD a solucionarlo a mi casa eso. Y tampoco está bueno que yo lo saque, lo tire y ponga otro. Entonces, ¿qué se hace? Se parchea con software. Entonces, un llamado a la reflexión. Si estamos en grupos en donde lo que se defiende es el avance del software libre, si lo que se promociona justamente es el software libre y no Windows, y no Mac, y no el código cerrado, yo no digo de no hablar de las vulnerabilidades, pero vamos, estar permanentemente compartiendo esas cosas que a nadie le sucedieron, porque yo quiero ver un Linuxero, uno que me diga a mí me pasó esto, se descubrió una vulnerabilidad en Debian y yo fui rehén y víctima de esto. No hay nadie, no le pasó a nadie, ni a uno. Son cosas que se publican, ¿por qué? Porque es código abierto, porque es transparente, porque es obligación publicarla. Pero de ahí a que esté lleno de virus o de ahí a que haya vulnerabilidades o de ahí a que Firefox sea una porquería o que Linux sea confiable, no, gente, no, no, no. Alguien tiene que decir que no, porque hay muchas cosas que se comparten así. Generalmente la gente no dice nada eso confunde también porque hay mucha gente que nos dice ah, pero después pregunta ay, ¿esta vulnerabilidad me puede afectar a mí? No, no te va a afectar a vos. Tranquilo o tranquila que Linux es el lugar en donde tus datos están mejor protegidos. Linux y BSD, como digo siempre, nunca dejo afuera a BSD, que también es un sistema abierto y también es válido. Así que, más que nada un llamado a la reflexión. En Uruguay se diría vamos arriba, gente, vamos a dejarnos corobar. En otras partes del mundo yo lo diría de esta manera, llamo a la reflexión, a poner más inteligencia, a fijarse que si estamos en grupos en donde el software libre es lo que importa y la promoción del mismo, vamos a darle para adelante. Si algo en la realidad es genial, se van a encargar de otros de meter mano ahí. Yo no soy un programador que esté a ese nivel. Yo programo así y programo en BASH y hago software libre, todo bien y me encanta. Pero no voy a ir a solucionar una vulnerabilidad así. De eso se van a encargar de otros tipos que son unos cracks, tipos que andan volando para eso. Son unas bestias. Entonces, es eso nada más. Colaboremos con el software libre. No tiremos piedritas todo el tiempo que en realidad no generan nada porque lo que generan es esto, que es parte de los videos que estoy mostrando todo el tiempo. Rispideces entre amigos y todo, no solucionan nada. Entonces, fijate, ¿vas a publicar un artículo sobre una vulnerabilidad en Linux? Bueno, ¿quién lo escribió primero que nada? Segundo, ¿por qué lo escribió? Tercero, ¿verificaste la fuente? Cuarto, ¿en qué beneficia esto? Además de generar lo primero del video. Inseguridad, preocupación, miedo. Fíjense que si nosotros llegamos a tener, si llegamos a sentir un miedo irreal en Linux, ¿quién nos salva a nosotros? ¿A dónde vamos a ir a parar? Si se apaga va el derrama. ¿Está? A ningún lado. Entonces, vamos a colaborar con eso. Sí, gente, de corazón lo digo, no lo digo sobrando ni lo digo apuntando con el dedo a nadie. Si no, ya lo hubiera hablado con las personas indicadas o hubiera hecho, no sé, un video más importante. Simplemente es un videito así, ¿está? Hay que, de camino. Simplemente para reflexionar. Una cosa que le voy a mandar un abrazo a Miguel del Grupo Entropía Binaria, Miguel, el dúo dinámico con el Panky, Miguel, un fenómeno, un crack, el samurái de verdad que tenemos en Entropía, porque los moderadores somos samurái, pero él es samurái en la vida real, en serio, ¿está? Le agradezco esta idea y la voy a seguir. Los invito a enviar una video reflexión sobre esto que estoy diciendo así yo puedo armar un video más grande con las opiniones de ustedes. La persona que esté viendo este video, que se sienta movida por estos comentarios, a favor, en contra, o que opine lo que opine, Entropía Binaria es un medio muy plural, eh, cuidado, que se puede estar en desacuerdo acá, sin problema. Se puede ser parte y estar en desacuerdo. Lo que no está bueno es poner el palo en la rueda por ponerlo nomás. Enviate tu video al mail entropiabinaria 38911 arroba gmail.com entropiabinaria 38911 arroba gmail.com Mandame tu video de reacción. Filmate como yo, así con el celular y mandame a ver qué opinás de esto. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te has a favor? ¿Te has en contra? ¿Sos bienvenido y bienvenida? ¿Está? Mandame así, filmándote como me filmo yo, la caripela, la plancha y opinando. Te mando un abrazo y te quiero mil.